La portavoz del equipo de gobierno, Pilar Sánchez Mulas, explicó que esta obra era un compromiso electoral y que pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El proyecto tiene un importe global de 250.000 euros de los que la Diputación aporta 159.000, el Estado 80.000 y el Ayuntamiento el resto. Se pretende dejar la calzada y las aceras al mismo nivel, además de ensanchar estas en algunos tramos en los que en la actualidad son muy estrechas. Se pretende semipeatonalizar la calle Reyes Católicos para eliminar las barreras existentes, permitiendo desde luego una mejor accesibilidad y tránsito en esta calle. Por otro lado, la concejala portavoz informó que se han presentado 22 empresas para la adjudicación de la obra de cubrimiento del colector de aguas residuales que llega hasta la depuradora. Este lunes se abrieron las plicas presentadas, siendo rechazada una de ellas. El resto cumple con el pliego de condiciones y, como este propone, presentan mejoras, como la iluminación del Camino de Membrilla o la entrada a Manzanares desde Villarrubia. Los técnicos valorarán las ofertas. La propuesta económica varía muy poco de unas a otras, pero sí es interesante que en este pliego se solicitaba, sobre todo se van a tener en cuenta las mejoras que estas empresas aportaban. Entre otras mejoras que las empresas han presentado están la iluminación del Camino de Membrilla, la iluminación de la entrada a Manzanares de la carretera de Villarrubia o la construcción de un puente nuevo sustituyendo al que existe ahora cerca del colector. Como digo, todas estas propuestas tendrán que ser puntuadas y valoradas por los técnicos correspondientes y de ahí, en breve, sabremos a quién se le adjudica esta obra tan importante para nuestro municipio. Sánchez Mulas dio a conocer los acuerdos municipales más destacados del último mes, respondiendo con ellos a Izquierda Unida, que dijo que el Gobierno municipal no tiene iniciativas. La Junta de Gobierno se reúne todas las semanas y se toman decisiones, matizó la portavoz. El Gobierno municipal ha decidido hacer reformas en el Auditorio Municipal La Pérgola y ha adjudicado estas obras por 53.300 euros a la empresa manzanareña Lunasfer. Se reparará la barra del bar, el saneamiento y se eliminarán maceteros y el foso existente ante el escenario. Inicialmente estaba prevista la ampliación del recinto con los terrenos existentes en su parte trasera, pero que aún no han sido entregados al ayuntamiento, lo que hace inviable que esa obra pudiera estar lista antes de la próxima feria. Esperar a su recepción para iniciar las obras supondría que la ampliación del recinto no sería posible que estuviera terminado para la feria. Por lo tanto, como digo, este año se ha desestimado esta ampliación. Por otro lado, la Junta de Gobierno adquirió por 90.000 euros la finca urbana de la antigua Bodega Álvarez, junto al campo de fútbol José Camacho. Se destinará a equipamiento público en función del terreno resultante y según las inversiones previstas en el presupuesto de 2010. En el Polideportivo Municipal, donde se acomete la obra de vallado perimetral y acondicionamiento de viales interiores, también se montará una nueva valla metálica alrededor del campo de fútbol Ruiz Peinado, pues la existente se encontraba en mal estado por las raíces de los árboles. La nueva valla costará 5.400 euros y tendrá un metro de altura. Pilar Sánchez informó además de la adquisición de material eléctrico por valor de 13.280 euros, destinado en su mayoría a la zona del barrio del río Azuer, y de la terminación del nuevo almacén municipal por el Servicio Municipal de Obras, ya que Grucasa no pudo cumplir el contrato, por lo que la Junta de Gobierno inició el expediente de resolución del mismo. Este almacén será para el servicio de recogida de enseres voluminosos y para cochera de vehículos municipales.